Música Hola a todos, soy Lourdes Montenegro Soy Jonathan Roth y somos la actual Pareja Nacional del Chamamé Representantes de la XXX Fiesta Nacional del Chamamé y XVI del Mercosur En este momento nos encontramos en el Amfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola Lugar emblemático para todos los chamaméceros Ya que aquí se realiza año a año la Fiesta Nacional del Chamamé en la provincia de Corrientes De la cual somos sus actuales embajadores Y en este tutorial vamos a enseñar a bailar chamamé El chamamé es una danza que se baila en lazados Posición inicial, el hombre ofrece su mano derecha La mujer entrelaza la mano izquierda y toma la pollera Para empezar a bailar, el hombre entrega su mano derecha con la derecha de la mujer Y la gira Y se enlaza La mano derecha de la mujer va en la toma alta y la mano izquierda al hombro del varón La mano izquierda del varón va en la toma alta o timón Y la mano derecha va en la cintura de la dama Comenzamos bailando con pasos básicos hacia los laterales Hacia el frente, hacia el fondo Hacia el frente y hacia el fondo Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Es importante aclarar que el chamamé se baila con una semiflexión de rodillas La toma alta o timón en el primer paso del chamamé va siempre con la cadencia hacia arriba Mostramos Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres En esta oportunidad voy a mostrar el paso básico del chamamé El paso amacado que recién hacíamos con Johnny en pareja Pero individualmente para mostrar el rol de la mujer Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Voy a levantar mi pollera para que se pueda ver el paso básico Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Voy a agregar los brazos en toma alta y en el hombro del varón Para mostrar la cadencia del timón Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Como lo explicó Lulu Ahora es el turno del rol del varón Como trabajamos en espejo con la compañera El varón va a comenzar con el pie izquierdo Hacia el lateral izquierdo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora con el timón hacia arriba Para encontrar la cadencia del chamamé El primer compás, el primer movimiento El timón va hacia arriba Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Es importante aclarar que el chamamé se baila Siguiendo un circuito de una ronda La mujer va retrocediendo con sus pasos básicos Y el varón va avanzando Mostramos Un, dos, tres 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 Un, dos Los pasos del chamamé van a variar según el estilo Si es un estilo kangu Es lento Con pasos arrastrados En esta ocasión vamos a mostrar el estilo kirei o maceta Tiene la particularidad de ser movido y alegre Con zapateos que realiza el hombre Y escobilleo que realiza la dama En esta ocasión le voy a mostrar el zapateo Vamos a escuchar la fonética del zapateo Taca, ta, ta, ca Taca, ta, ta, ca Ahora el hombre para terminar el zapateo Se planta en el último golpe Taca, ta, ta, ca Pam Ahora vamos a realizar el zapateo Vamos a dividir en dos partes La primera parte consta de tres golpes Comenzando con el pie izquierdo Seguidamente dos golpes de planta con el pie derecho Vamos todos juntos Un, dos, tres Otra vez Un, dos, tres La segunda parte y última consta de dos golpes Una planta del pie izquierdo y una planta del pie derecho Todo junto quedaría Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Todo junto y un poquito más rápido quedaría Taca, ta, 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 ca Taca, ta, ta, ca Taca, ta, ta, ca Vamos a sumar un poquito más de velocidad Taca, ta, 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 ca Taca, ta, 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 ca Taca, ta, 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 ca Nos plantamos en el último golpe Pa Y así terminó el zapateo del varón En este momento voy a mostrar el escobilló de la mujer El escobilló se realiza mientras el varón está zapateando Comienza con una planta izquierda Siempre en el chamamé se acentúa este momento Planta izquierda, taco derecha Planta izquierda, punta derecha Planta, taco, planta, punta Lo voy a hacer siguiendo la fonética que realiza mi compañero Está de más aclarar que el zapateo y el escobilló Se lo hace siguiendo el ritmo del chamamé O sea que va a ser más rápido Muestro El timón va a seguir arriba enlazado con el compañero Pero la mano izquierda que estaba en el hombro va a bajar a la pollera Muestro Ahora vamos a pasar a mostrar todos los pasos que enseñamos hasta el momento La posición inicial, el giro a la dama El paso macado y el zapateo y el escobilló de la mujer Mostramos Posición inicial Giro a la dama Nos enlazamos y bailamos en ronda Nos enlazamos y bailamos en ronda Zapateo y escobilléo Me planto Queremos remarcar que en el zapateo y en el escobilléo se realizan diferentes figuras Como recién por ejemplo que hicimos un giro a la dama El zapateo y el escobilléo es en la parte del chamamé en que más figuras se realizan Pero no hay una coreografía establecida Sino que cada pareja le pone su impronta Ya mostramos algo fácil Ahora vamos a mostrarle una figura un poquito más compleja Giro a la dama Zapateo y escobilléo Llegó el momento de la muestra Con Johnny vamos a bailar un chamamé que se llama con basto o en pelo de estilo tárragocero con el atuendo tradicional En la costanera de Corrientes Capital De esta manera damos como finalizado este tutorial a bailar chamamé Espero hayan entendido No se olviden de practicar Y por cualquier duda o consulta Pueden escribirnos en nuestra página de Instagram Arroba Pareja Nacional 2020 Somos Lourdes Montenegro y Jonathan Roth Actual Pareja Nacional del Chamamé 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!